El lunes de esta semana se detectaron otras dos tomas clandestinas de agua en un autolavado y otra más se detecta en una planta purificadora al sur de la ciudad de Durango, donde había una toma registrada y la otra no. En el transcurso de los últimos dos meses se han detectado siete tomas clandestinas de gran magnitud. Así fue como lo aseguró Rodolfo Corrojedo, director de aguas del municipio de Durango. Procede el inicio de un proceso de sanción. Este proceso de sanción consiste en que determinamos, en primer lugar, los consumos no pagados, se hace un cálculo en función de esto, se hacen determinaciones. Lo que inmediatamente se hizo fue el corte de las tomas clandestinas, están cortadas, y también la aplicación de sanciones por el clandestinaje. Lógicamente, la parte que se inspeccionó, tienen derecho a su defensa, tienen derecho a establecer las pruebas que consideren pertinentes, y una vez que se determina este y que se agoten estos procedimientos, pues ya se aplica la sanción y se procede al pago. Pero, pues sí, es lo que es difícil a veces determinar, pues el clandestinaje solo se determina en función de lo que nosotros veamos, investiguemos con los vecinos, la antigüedad del edificio, etcétera. De todos modos hay un plazo máximo que no podemos cobrar más allá de ese. Y todo esto es parte del procedimiento que se va a desahogar. Es un desahogo que, vamos, se tiene que hacer todo conforme a la ley. No se trata de abusar de nadie, no se trata de perjudicar a nadie, pero sí se trata de que se pague lo justo por parte de quienes han imprigido una situación de esta naturaleza. Hay que tomar en cuenta que, vamos, pues es robo de agua, al final de cuentas es un robo, ¿no? Entonces, pues también se tiene que aplicar la ley en este caso. ¿Tienen conocimiento de más tomas? No, 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 pues conforme nos van llegando las denuncias, porque hay que decirlo, que esto es gracias a las denuncias que han hecho los usuarios, fundamentalmente, son las que, en una forma mayoritaria, digamos en un 90%, pues es gracias a las denuncias anónimas de los ciudadanos. Entonces, conforme van llegando, y dependiendo de la gravedad, las vamos atendiendo de inmediato. ¿Cuántas se han detectado durante estos últimos meses? En los últimos dos meses, siete de gran magnitud. Con imágenes y edición de Joel Favela, les reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.